Cada nación tiene su propia historia. En los tiempos de la creación del caos, las semillas de la mitología echan raíces y brotan en la vasta tierra de la antigua China, dando origen a personajes legendarios. El gigante Panku abre el cielo y la tierra, para después transformarse en la naturaleza. Nuba crea a la humanidad, prepara el cielo y protege la paz. Zen Nong prueba una variedad de hierbas para el bienestar del pueblo. Hong Chi tira las flechas valiosamente a los soles para salvaguardar a todos los seres. Chane flota hacia la luna y convierte en la diosa que luego vive en el palacio de Wang Han. El On es el símbolo del buen augurio, la fuerza y la sabiduría. Transmitamos estas historias para recordar las leyendas.